Nivel retirarse, bueno ahí están las mejores acciones del partido, el pase largo por parte de Mijovilcevic, le gana muy bien Juárez la posición a Valente Piedrani del centro y el toque por parte de Silvetti para poner el 1 a 0 en favor de la Lepra, ahí vemos la jugada del segundo gol, a la inversa, no, perdón, esta de Piedrani en mano a mano, perotazo largo, ahora después van a ver la del segundo gol y se van a dar cuenta que es muy parecida, termina definiéndose un costado. Otra jugada de Nivel, una buena jugada por parte de Mijovilcevic, el pase y el remate de Palacios de afuera del área que se ha desviado, esta fue muy clara en favor de estudiantes en el primer tiempo, lo tuvo para empatar y por ahí el estudio hubiese sido distinto, la media chilena le termina quedando a Dalaglio y la pelota se termina yendo por encima del travesaño y ahí está la jugada del gol. Se va por izquierda el número de 11 Silvetti, el centro, el pase perfecto, tuvo espacio para controlar Juárez, la devolución de favores del primer gol y termina siendo el segundo de Newells. Vemos esta combinación entre Atún y Benedetti, el remate por parte de Axel Atún que se va por encima del travesaño. Ya en la segunda etapa, Palacios se va hasta el fondo, tira al centro, se termina yendo por afuera. Vemos el remate de Axel Atún, muy de abajo la agarró el talentoso chico de Estudiantes de la Plata, se fue por encima del travesaño. Moya por la izquierda, el remate había quedado muy mal parado después del rechazo, y a Kovic y se termina encontrando con la pelota. Ahí vemos esta que fue clarísima. La pelota le quedó al número 20, Adirivio, y después no pudo definir. La pelota terminó pegando a Valente en la cabeza. Ahí vemos esta también, fue muy clara en favor del pincha. El centro, no lo pueden encontrar a Cuatrucci que estaba para definir. El centro fue por parte de Cornejo, por el sector izquierdo, y esta fue buenísima. El cabezazo por parte de Tommy Pérez, una gran tapada de Jakovic. Y en la contra se originó esto. Para mí había penal sobre Cuatrucci. El remate por parte del número 22 de Contrera. La pelota se encontró con el pecho del arquero Piuti, una buena tapada. Fue justo donde estaba el arquero, y después se ha el remate de Axel Atún que se va apenas ancho. Y esta fue la más clara. Le queda a Valentino Acuña, el talentosísimo jugador de Newell's. Metió el centro, solo, absolutamente solo. Estaba Pola para definirla, terminó tirando afuera. Otra por parte de Acuña. La apertura para Pola. Y el remate que se va desviado. Cruza todo. Cruza todo.